muchachos como están yo soy luis gg bienvenidos al aparato este show este playlist dentro de mi canal de youtube dedicado para ti que te encanta que necesitas que sientes que requieres verga ti es muy dentro de ti y el día de hoy la verdad es que de pronto varios me han preguntado bueno no tantos pero si me han preguntado cómo le hago para grabar mis vídeos es es complicado porque por ejemplo en este momento lo que yo tengo aquí es un set up donde estoy grabando con dos cámaras web cámaras web de alta fidelidad que me permiten realizar este tipo de acciones sin embargo cuando estoy en la calle y por ejemplo la semana pasada que estuve encerrado en la casa inteligente nissan pues la verdad es que no me puedo llevar esta computadora no me puedo llevar esto pero si tengo otro tipo de gadgets con los cuales voy realizando mis vídeos y para platicar hizo pretexto que llegó justo este case les quiero platicar un poco cómo es que los hago y sobre todo un poquito la historia detrás de todo eso este es un case para el galaxy note 9 que pedí y que bueno me llegó el día de hoy los que han seguido mis stories en instagram o bueno las imágenes estoy publicando la gente de samsung me mandó un galaxy note 9 que ya estoy incluyendo en toda mi mi ecosistema de producción porque me gusta en este caso en el tema de producción si bien aún no reyes las las pruebas fotográficas pertinentes ya el hecho que tenga 500 gb internos pues bueno lo vuelve una joya para todos los que estamos grabando con el teléfono ahora ya que llegó fue que pedí este case que es lo que tiene digamos que de diferente vamos a abrirlo para que ustedes lo vean o bueno más bien si a ti te interesa esto pues muy bien aquí ya tenemos digamos que hicimos un cambio en el set up ahorita ustedes van a ver por qué pero bueno vamos a abrir justo este case damos la navaja listo y lo abrimos aquí está ustedes lo pueden ver como tiene pues para luce común que es normal salvo que tiene como estos digamos que hendiduras un poquito diferentes en su diseño dice aquí shot moment camera khalib khalib es uno de los fotógrafos que trabaja con esta gente de moment y bueno básicamente es lo que tenemos acá esto que tenemos acá es lo que yo ya tenía y que he ido comprando a lo largo de estos meses yo descubrí esta marca a partir de enero de este año y me enamoré estos son lentes son tres lentes que yo he ido adquiriendo aquí tenemos un lente amplio un lente white tenemos aquí un ojo de pescado y tenemos aquí un teléfono que son los tres tipos de lentes que yo considere que me podían ayudar mucho más para poder producir mis vídeos estos lentes son lentes profesionales momentos una compañía un emprendimiento basado en nueva york que se han dedicado sobre todo a tener este tipo de equipo ahora me podrán decir bueno lentes ya hay lentes ya existen e incluso puedes encontrar una gran cantidad de estos accesorios en distintas tiendas sin embargo pues de pronto los cristales la misma las mismas lentes con las cuales están fabricados se rayan constantemente no quedan de manera perfecta en el teléfono etcétera yo anteriormente era fanático de otra compañía que se llama holoclip la cual me permitía tener lentes semi profesionales o amateurs y colocarlo en sobre todo lentes o en teléfonos iphone el problema es que cuando pasaba un cambio de diseño en el equipo después de las generaciones s eso le entiendo no funcionaba porque porque cambiaba el diseño y había que volverlos a comprar y a mí eso ya no me latía tanto estos lentes son compatibles con varios teléfonos como a través de los cases tú lo único que haces es colocar el case aquí vamos a ponerlo en el teléfono y pones el lente y de esta manera puedes tomar las distintas fotografías este por ejemplo es el ojo de pescado que yo la verdad es que lo utilizo mucho para video blogging porque porque me da una apertura bastante amplia si deforma la imagen se nota deformada pero no es grave este otro lente es un lente telefoto el cual me sirve cuando estoy en algún tipo de conferencia de prensa si bien el lente es como de 2x no es mucho pero si te ayuda o sea la verdad es que ya estás en mejor posición y bueno tienes un zoom no digital que no va a evidenciar los píxeles dentro de la imagen sin embargo este te va a dar una mucho mejor calidad esta es la de el note 9 que la está lo estaré probando y la estaré utilizando aquí tengo el note 9 y bueno aquí ya lo podemos poner está el s 9 que la verdad es que es el que está utilizando para producir en mayor medida es muy muy bueno pixel 2 xl aquí también ustedes lo pueden ver case para el iphone 10 así que tengo ya mi colección de equipos con los cuales estoy produciendo la verdad es que le estoy pasando este este secreto de uno de los elementos que utilizo para producir mis vídeos vale o no vale la pena la inversión sí sí lo vale o sea créanme que yo he invertido en distintos tipos de equipos para poder producir a través de teléfonos celulares oa través de setups que me permitan ser mucho más móvil mucho más práctico mucho más rápido y estos lentes me han ayudado mucho para este objetivo dónde vas a llevar todo esto pueden además de llegar me el case también llegó justo este portafolio que me hacía ya mucha falta porque de pronto tenía que dejar mis lentes aquí yo puedo cargar hasta cuatro lentes además quizá cables y algún otro tipo de elemento que pueda funcionar al momento de estar produciendo espero que a los que les esté esté interesados en producir con estos equipos les haya servido este vídeo les recuerdo que pueden dejarme ahí sus comentarios esta semana me voy a las vegas nevada estaré por allá adelantándome al si es pero ahora con la compañía jbl sobre todo conociendo sus nuevos productos sigan la cobertura a través de instagram por ahí estaré compartiendo más cosas y sobre todo dejen sus comentarios con respecto a qué es lo que les pareció este vídeo y si les gustaría quisiéramos más con respecto a cómo es que yo estoy produciendo mis vídeos yo soy luis que y cuídense mucho saben como siempre continuamos